Hijos del Ejecutivo. Aunque los casos son distintos, los de Hunter Biden y Nicolás Petro tienen ciertos parecidos y permiten varios paralelos. Columna de María Isabel Rueda. No produjo muchas empresas que Hunter, el hijo del presidente de Estados Unidos Joe Biden, fue el contrado culpable de comprar y poseer un arma mientras era adicto a las drogas. Un delito federal. Además de haber mentido en el formulario 4473 que obligatoriamente se debe llenar para la compra de un arma. Ante la pregunta de si era consumidor o adicto a drogas ilícitas, marcó en la casilla que no. No obstante, celó ansiosamente al crack. Estos tres delitos podrían acarrearle una pena de hasta 25 años de cárcel, pero las apuestas no le dan más de un año, por ser vos quien sois. Sin embargo, esa adicción de su hijo jamás trató Biden de mantenerla oculta. Lo ayudó a superarla y dijo públicamente sentirse por ello orgulloso de él. Preocupada por su salvamentar la novia de Hunter para la época KO, filmada arrojando el arma a una caneca. Y qué casualidad, esa novia era Harry Biden, la viuda de su hermano Beao, fallecido de un tumor cerebral, quien era favorito de su padre después de que un trágico accidente muriera la primera esposa de Biden y su hijo. Pero desde que su padre era vicepresidente, Doug Hunter, se lo vinculaba con espesos manejos de inversiones en Ucrania y en China, que coqueteaban con el tráfico de influencias. Llegaron a mencionarse hasta sobornos que Donald Trump usó como importante armamento político. Luego se identificó a esta fuente, Alexander Emirnov, informante de la antigua Unión Soviética, como un mentiroso serial. A Hunter todavía le quedan pendientes cargos por evasión fiscal. Aunque los casos son distintos en sus detalles, los de Hunter Biden y Nicolás Petro tienen ciertos parecidos y permiten valiosos paralelos. La noticia en la condena de allá le dejó como una sacudida a la de acá. Sumida en largo e imparable letargo. Se parece en que es la primera vez, tanto en Estados Unidos como en Colombia, que el proceso contra un hijo del ejecutivo llegan tan lejos. Allán hasta la condena. Acá, por ahora, está llamado a juicio. Mientras tanto, Petrico se da la gran vida. Es visitante frecuente de redes sociales en las que se cuelga jugando tenis o de celebración en celebración. Está llamado a juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Quedan pendientes otras imputaciones relacionadas con contratación indebida. Y aunque el presidente Petro invitó a actuar a la justicia desde el primer día, no es claro ni qué tan en serio lo dijo. Sí, ni si el entorno judicial de este proceso, incluida a la fiscal general Luz Adriana Camargo, esté dispuesto a poner el semáforo en verde para que el proceso pueda fluir en libertad. El fiscal del caso, Mario Burgos, hombre con excelente reputación, está actualmente a cargo, además de otros dos procesos. Uno muy importante internacionalmente, el del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en las playas de Barú. Y de otro muy mediático, el de Johnny Endale, por el asesinato de su madre y hermano, conocido estinista. Pero es evidente que a Burgos le han puesto toda clase de zancadillas, como tratando de que no empiece el juicio. Actualmente, lo hostiliza la comisión de disciplina judicial desde que por filtración del proceso, sin pruebas y por una acusación absolutamente chimba. La de que sin tener atribuciones para ello, Burgos está aprovechando su investigación contra Nicolás para investigar al presidente Petro, que por su cuero solo está bajo la jurisdicción de la comisión de acusación de la Cámara. Pero resulta que si Nicolás Petro recibió platas de mafiosos o ex mafiosos originalmente dirigidas a la campaña de su padre, y de las que su hijo confesamente se apropió, y después de haber asegurado al comienzo de la investigación que su padre sabía, pues al fiscal Burgos necesariamente le toca preguntar por el curso del dinero. Porque si no, ¿cómo averigua qué? Pero lo que se descubra acerca de Petro presidente, tendrá que enviarlo obligatoriamente a la comisión de acusación. Biden ha sido respetuoso todo el tiempo por juicio contra su hijo y casi silenciosa y resignadamente ha aceptado el veredicto de culpable. En cambio, el presidente Petro hizo un misterioso viaje de visita a Nicolás en Barranquilla, que despertó toda suerte de suspicacias, cuando todo el escándalo estaba ya encendido y Petro hijo ya había confesado. Pero súbitamente coincidiendo con esa visita, cambió de parecer y resolvió decir que había sido objeto de terribles presiones mentales y morales por parte del fiscal Burgos. ¿Quién sabe si la fiscal Camargo se da ante estas presiones y cambia a Burgos por otro funcionario menos recto y dispuesto? Puede pasar, porque esta es la hora en la que no sabemos nada sobre el grado de independencia de la fiscal general Camargo con respecto al presidente Petro y al mentor de ella, el ministro de defensa Iván Velázquez. Pero como dicen, por sus actos la conoceréis.